Memo Fantasma volvió a los expedientes criminales porque un periodista expuso cómo lo habían borrado de los archivos de investigación criminal y con su nueva hoja de vida hizo negocios hasta con el esposo de la vicepresidenta. Ayer fue capturado en su ambiente, en las inmediaciones del Club El Nogal. Memo fue uno de los fundadores del Bloque Libertadores del Sur. Después de varias décadas de lograr no ser detectado ni buscado por las autoridades, fue capturado ayer en inmediaciones del barrio El Nogal de Bogotá cuando se movilizaba en una camioneta de alta gama Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, que tenía fachada de empresario con negocios y residencia en Madrid, España, desde 2015, pero quien en realidad es, según los expedientes que se reconstruyeron recientemente, un antiguo narcotraficante y paramilitar encargado de liderar todas las operaciones de narcotráfico a las Autodefensas Unidas de Colombia. Memo tenía en la nómina dos fiscales y tenía en la nómina dos policías del Dijín y que uno de los fiscales que ya es defensor, pues privado, borró los archivos de Memo antes de salir. El periodista Jeremy McDermott, que lidera el portal de noticias Inside Crime, especializado en investigaciones sobre el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, fue quien descubrió la historia de este misterioso personaje que hoy se encuentra en la cárcel. La historia del hasta ahora escurridizo Memo Fantasma se remonta a finales de los años 80, cuando trabajó con varias organizaciones criminales. A finales de esa misma década se unió al bloque paramilitar central Bolívar y también habría tenido nexos con el cartel de Pablo Escobar. Pero la investigación de Jeremy McDermott tuvo mayor impacto político porque reveló que Acevedo fue asociado en la construcción de varias edificaciones en Bogotá y mediante un fideicomiso de la empresa Itos Urbanos, cuyos accionistas son la vicepresidenta de la República y actual canciller Marta Lucía Ramírez y su esposo Álvaro Rincón, reconocido constructor. En 2006 Acevedo vendió varios lotes a la empresa de Rincón y Ramírez y la importante pareja también habría gestionado un cupo para los hijos de León Acevedo en un colegio bogotano. La vicepresidenta y Memo Fantasma denunciaron al periodista por injuria y calumnia. Exactamente el mismo amenaza que yo enfrenté de Marta Lucía Ramírez es esta injuria de calumnia que es un delito penal y que se ha usado por muchos para intentar callar y amenazar a los periodistas. Otras tres personas fueron detenidas en Antioquia y Córdoba, dos de ellas familiares, presuntos testaferros de Memo Fantasma, quien deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.